Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fallot 4, parte 64, me parece a mí. Bueno, 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 sí señor. Aquí estamos los dos tíos de la salvador. Ah, se me ha olvidado ponerle... Se me ha olvidado ponerle... quitarle el faro de Bolt Boy. ¡Qué pena! Era un poco de coñazo, a ver si puedo arreglar aquí. Tengo algún banco de trabajo. Aquí mucho Liberty Prime. Mucho Liberty Prime, pero poca hostia, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con peñas, que tenemos que hablar para continuar nuestra misión, después de haber vuelto de más fusión con ese aparato que necesitaba el núcleo de fusión supertocho. Hay que pasar a ver, doctora Lee. Ha llegado la hora de la verdad. Hemos preprogramado las coordenadas de batalla de Liberty Prime en su procesador de navegación. Ajá. En cuanto disponga de energía propia, irá directo a por el instituto. Muy bien. El maestre Maxon quiere que lo siga, así que te asegures de que llegue al CIT de una pieza. He comprobado todos los cables y tornillos del grandullón. Solo falta enchufar el agitador, arrancar el reactor de Prime y cruzar los dedos. Muy bien. No necesito suerte. ¿Cuánto tardará? Si esto funciona, ¿cuánto tardará Liberty Prime en estar listo para el combate? La reacción debería ser casi instantánea. Dispondrá de su propia energía en cuestión de segundos. Muy bien. Mira, el maestre Maxon y yo estuvimos hablando y pensamos que el honor de arrancar a Liberty Prime debería ser tuyo. Gracias, gracias. Enchufa el agitador de Berilio en la toma del reactor. Luego baja aquí y pulsa el botón de transferencia. Buena suerte, Paladín. Ad victoriam. Ad victoriam. Muy bien. Conecta el agitador de Berilio. Bueno, pues tenemos que conectarlo, por cierto. Vamos a ver. Habla con Preston Garvey sobre el instituto. Bueno. Preston, te vas a esperar porque tengo que activar un bicho encantador aquí. Tengo que subir. Igual, sí. Oh, como mola, chaval. Tengo que subir. Ahí vamos. Joder. Sí. Buah, qué guapo, chaval. Me parece increíble, tío. Qué guapo, tío. Pues ahí vamos. Aquí estamos. Activando el Liberty Prime. Yeah, baby. Con la servo armadura ahí, el brazaco. Sí, señor. Bajamos. Chicos. Y nunca mejor dicho que bajar. De una buena... Hostia. Ey. No pasa nada, escribas. Casi le mato a este. Casi caigo encima de él. Y lo mato. Joder, cuánta... Cuánta emoción. Que casi mata a la gente. Bueno. Aquí un vértiber ahí dando caña, ¿eh? Volando. No sé dónde. Bueno. Pulsamos, ¿eh? Buah, qué guapo, chaval. Análisis completo del sistema. Sistema. Nominales. Armamento. Listo. Listo. Oh, se ha cargado la plataforma. Destrucción de todos los chinos comunistas. Pero mal que no vea a nadie en esa plataforma ahí arriba. La victoria china. Imposible. Podríamos procurar que nuestros caminos no se crucen. Saludo. Doctor Ali. Claro, porque es de China, ¿no? Ad victoriam. Ad victoriam. Espera, espera. ¿Y a dónde voy? ¿Lo tengo que seguir? Vale. Vale, muy bien, muy bien. Voy a seguir. Me voy a poner el casco porque seguramente va a haber hostias, pero... Pero bueno, lo que se interponga en mitad del camino, pues morirá, ¿sabes? Ahí está Liberty Prime y un vértiber inspeccionando. Nunca me he sentido más seguro. Un AT-60 y un Liberty Prime conmigo. Bueno. Aquí vamos con el Volt Boy. No pasa nada. Oh, lo he cambiado. No, no lo he cambiado. Lo que venga aquí morirá. Madre mía. A ver, ¿eh? Esto... Para llegar al instituto tienes que llegar aquí, amigos. Tienes que pegarte el viaje padre, ¿eh? Pero bueno, vamos, vamos. Tú lo has dicho, vamos. Qué guapo. Vamos ahí, Piper y yo con las servoarmaduras. Madre mía, chaval. Bueno, ya llegaremos algún día, ¿eh? Oye, ya podías... Mira las armas que lleva ahí arriba. Ya podías llevarme a UPAs. Molaría que te llevara a UPAs. Suelo americano. Bueno. Eso es. Anda. Bueno, vamos a ir un poco atrás. Porque solo tengo que seguirlo. Ni siquiera tengo que defenderlo porque es que no pueden. Bueno, pégales. Me cago en ti. Sí, sí, tú inténtalo. Amigo, inténtalo. Me voy a poner con el rifle de Franco. Coge cuando necesita, coge una bomba nuclear y se la tira. Bueno, una minibomba nuclear. Bueno, una macrobomba. Madre mía, qué risa, chaval. La peña está más muerta que la hostia. Patrullero, sí. ¿Me da ahí? No, ha sido un patrullero, sí. Pero bueno, los mata él, ¿eh? Pum. Bueno, no gastes todas las estas, ¿eh? Amigo, que necesitas tirarlas en el instituto. Se teleportan, ¿eh? Bien. Es que no quiero... ¿Difícil? Bueno, no te preocupes. Voy yo atrás también con ti. ¿Y esto significa...? Joder. Protocolo de tránsito acuático activado. Probabilidad de estolvo en misión. Ah. Cero por ciento. Anda, bueno. Así que va por agua, amigo. Pasa por aquí y va por ahí. Bueno, tiene que llegar lejos. Bueno, no muy lejos, no demasiado. Aunque mira lo poco que se ha movido desde el aeropuerto. La democracia es la verdad. El comunismo es la muerte. Llévame. Con Conash será liberado. Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga. O si quieres que... Es que si no, no veo, tío. Yo voy a ir abajo también. Voy a seguirle. Vamos abajo. Que va muy rápido, tío. Me voy a perder. Ya voy, ya voy. Venga, ya estoy saliendo, eh. El agua. Sí, sí. Mira, mira. ¡Bum! Vamos a ver desde abajo la explosión. ¡Bum! A ver, que salgo ya de una puta vez. Y un vertibera ahí, claro que sí, también. Caballero de la hermandad. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Vamos por aquí. Más células de fusión que necesito. Esto convertido en puta casquería. Hostia, es que guapo. La victoria de los chinos es imposible. De los chinos, macho. De los chinos comunistas, va diciendo por ahí. ¿Y qué pasa con este juego en China? ¿Eh? ¿Qué dirán? Menos mal que está en nuestra parte el libertad. Reconocido. Subrutinas de patriotismo iniciadas. Honrar a los caídos es la obligación de todo estadounidense de bien. De bien. Me mola, tío. Ahí vamos varios, además, ¿eh? Caballeros y todo. Bueno. Los caminantes son fuertes, siempre. Bueno, ahí va Piper con su superpistola. Cuidado, ¿eh? No vamos a interponernos mucho en el camino de Liberty Prime. Vamos a dejar que vaya adelante. Y vamos a nosotros a rapiñar sus cosas. Lo que va matando, ¿vale? Células de fusión que vamos a necesitar. Es que, tío, ¿eh? Lleno de caminantes, ¿eh? Puto instituto asqueroso. ¿Cómo lo intentan, eh? O sea, toda la energía. El son, el puto loco de la ciencia. Mi hijo, pero bueno. Mi hijo también se puede volver loco. Hay hijos locos. Todos tenemos padres. Todos hemos nacido de un padre, ¿no? Pero eso no. Registrad la zona. Wow, 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 wow. Objetivo recuperado. Venga, le lanzas eso. Ahora, sí, ya le puedes dar al Liberty Prime. ¿Qué es eso? Un Behemoth, ¿eh? Lo veo. Lánzale. Joder, se lo ha cargado de una hostia. Pero con Behemoth supermutantes también, ¿eh? O sea, esto era, vamos. No ha aguantado, tío. Lo ha vaporizado. Ni siquiera es ceniza ni nada, tío. Me descojono. A ver, es aquí. Munición de 50, una ametralladora. ¿Otro más? Madre mía, ¿eh? Esto está para hacer bulto. Mátalo. O písale. ¿Le vas a pisar? Lo ha cogido y lo ha matado como si nada, tío. Hostia, madre, madre mía, chaval. Hola, como si nada, ¿eh? Joder, chaval. Ahí la coleta. Bueno, es que no necesito... Wow, wow, cuidado, ¿eh? Saquea dos supermutantes. Es que de todo, ¿eh? Encima los supermutantes. Es que va con infinitas granadas, tío, de estas. No sé dónde las guarda. Debe tener como cuatro, pero... Físicamente, pero... Lleva como 18.000. Es que todo el mundo viene aquí a intentar interponerse. Oye, yo quiero también hacer esas estructuras que aguantan tanto, ¿eh? Esta madera supra... Aguantadora, ¿eh? Mira, es que es casquería, tío. Vamos. Joder, chaval. Qué fuerte todo esto. Estamos llegando ya, ¿eh, chicos? Llegué cerquita al instituto ya. Nos va a recibir una lluvia de Sid. Me cago en la coleta, tío. Está justo ahí, en la diadema. Puto pelo, tío. Un día me lo voy a rapar, porque me lo estoy dejando largo. Y claro, uno sufre en el proceso. Bueno, tengo bastantes cores. Toda la Constitución está recitando. ¿Tienes que ir por ahí? No, no. Vale. Llegamos cerquita, ¿eh? Vale, veo tiros del instituto. ¿A quién se están dando? ¿A quién se están pegando? ¿Con quién? Seguramente saqueadores con supermutantes. O con tíos de la hermandad. Mira, es que no le hago nada, ¿eh? Mira, si le diera, no le haría nada. Es inmortal. No le doy... Porque estoy hasta lejos, ¿eh? Pero ¿para qué dar si el Liberty Prime está ahí? Solo quiero que no me den a mí. Oh, oh, chaval. Madre mía, tío. Guaya lluvia, chaval. Cuidado, chicos. No os acerquéis a las explosiones del Liberty. Mira, mira. Dieciocho de una hostia. Vale, vale. Me gustan los láseres rojos. Fíjate, ¿eh? Lo poco que le hago a los caminantes. Muy bien. Ahora es defenderle, ¿eh? Ahora sí que hay que pegar, ¿eh? Una piña de aquí. Es que tres de una hostia, tío. Putos... Instituto de los cojones. Aquí ahora saca toda la artillería que tiene. Qué asco me da el Instituto, tío. ¿Qué ha sido eso? Eso es Facebook. Lo tengo activo. Venga, laminantes. Venga. Odio que se muevan, tío. Oye, no te emociones, ¿eh? Cuidado, que pegan fuerte. Bien. Cuidado. Vale, ha detectado el complejo subterráneo. Solo cinco metros. No me jodas. Y tanto teleporte para cinco metros. Yo pensaba que estaría un kilómetro de profundidad. No me jodas. Se lo puedo matar. Pesado eres, me cago en diez. Vale. Erradicado. Quietos, quietos ahí. Cuidado. Vámonos aquí atrás. Qué bueno. Solo cinco putos metros, tío. No puede ser. Mira, mira, mira. Buah, chaval. Vaya agujeraco, tío. Casi le da a esta, ¿eh? Casi nos ponemos ahí en el puto medio nosotros. Obstáculo eliminado. Unidades terrestres. Inicia directiva. 7, 3, 9, 5. Destruí a los comunistas. Ahí vamos, chaval. Ahora sí que físicamente podemos matarlos. Espera, espera, que aquí hay más tíos. Mira, aquí hay un este maximizado. Bien. Bueno, pues nada. Vamos abajo, ¿no? Es lo que toca, amigo. Nad victorian. Toca ir a por el instituto. La misión procede según lo previsto, Paladín. Bien hecho. Estamos dentro. Nuestro próximo objetivo. Carga de impulsos de fusión me ha dado. ¿Por qué? Nuestro próximo objetivo, lalalá. No sé qué ha dicho. No te preocupes. Sabremos usar esta maquinaria. Bueno, me ha dado esto, que supongo que será el próximo objetivo de algo. Al asalto, chavales. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Porque se me he separado. Llegar al reactor y poner eso, ¿no? A ver si me lo vuelvo a decir. Va a estar lleno de peña, ¿eh? Solo a cinco metros de aquí, tío. Cualquier cosa se puede detectar a cinco metros, tío. Podría estar ya más bajo el instituto. Vamos, ¿eh? Por aquí. Uf, amigo. Esto es lo que tanto daño ha hecho la gente de arriba. Solo por el bien de la ciencia. Movimiento detectado. Curioso. Vale, cuidado. Me faltan... Uf, uf. Me faltan cosas, ¿eh? Venga, todos. Le doy a Maxon. No, le des a Maxon. Joder, tío. Cago en la leche, tío. De todo. Vale, bien, bien. Esas ametralladoras me gustan. Bueno, que tengo 41 estimulantes. No tienes tantos como antes ya, ¿eh? Cuidado por ahí. Eso suena a torreta tocha. Es una torreta láser. Bien, vamos poco a poco, chavales. No os adelantéis demasiado, ¿eh? Esto tiene que ser como ex-com. Con cuidado. Vale, perfecto. Me lleva aquí más cositas. Ya que estamos, vamos a ir rapiñando el instituto. Cuidado. Hostia, los patrulleros sin, tío. Bueno, el lanzaclavos lo seguimos teniendo, ¿eh? Cuidado. Hostia, tío. Tú no te habías destruido sola. Bien. Espero poder pillar células de fusión, ¿eh? Por aquí. Otra va el Facebook. Bueno. No lo he quitado, pues debería quitarlo. Un segundito. Vale. Ya he quitado las cosas. Que estaban haciendo ruido externo. A ver. Hay que ir por... El este sigue siendo la opción nuclear. Llegar al reactor y volarlo. Muy bien. Sí, yo. Para 80 que mete. Que lo pongo que quita esta escopeta ya, ¿eh? Es que este es el final de la trama, supongo. Así que, pues... Está lo más fuerte de Fallout. Es normal también. Cuidado. Está la zorra ahí. Oye, 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 oye. Oye, menos, ¿eh? Muy bien. Todo ha quedado hecho ruinas, tío. He hecho cacas. Vale, me faltan minas y granadas y eso que me podrían venir. Genial, ¿eh? Vamos a acabar con esto. Claro que sí. Ya es puta ahora. Dios. Todo ha quedado... Oye, en un segundo. La que se ha liado aquí. A ver si le pongo laboratorio de robótica. ¿Qué tal daño hace esta? Pues bastante poco, ¿no? Bueno, mete bien también, ¿eh? No te creas. Y el lanzaclavos también. Ya sabemos que el lanzaclavos pega buena hostia. Vamos a usar esta. Bien, bien. Joder, menos mal que no voy solo, tío. Buf, espérate. A ver si puedo... Patrullo legendario. Cuidado, cuidado. Cuidado que mete hostias, ¿eh? Guitándole. Guitándole. Guau, guau. Qué fritura. Qué fritura. Mira cómo ha quedado ya. No quería que llegáramos a esto. Uf, guaya fritura le hemos hecho entre todos. A ver, vamos a seguir cogiendo, ¿vale? Vamos a seguir pillando, chicos. Vamos a seguir pillando células de fusión. Hasta todavía no le ha roto la armadura, lo cual me gusta. Pero augura... ¿Qué pasará con Son? Esto es un robot centinela, ¿eh? Es un robot centinela. Estos son los sitios más profundos del instituto, tío. Bien, nos toca ir por aquí, ¿eh? Vamos. Vamos avanzando por aquí. Coño, he subido un nivel, ¿desde cuándo? Muy bien, vamos a ver. Me gustaría dar a blindaje también. Comando. Vale, entre 20% con las armas automáticas. Vamos a ello. Ya que estamos aquí. Ahora un 20%. Es bien. ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto daño hace? 45%. Bueno, esto está bien. Vamos, ¿eh? Todos abajo. El problema es que Viper va con una pistola porque no tiene munición de célula de fusión del rifle. Vale, ¿qué puede haber aquí? Granadas de fragmentación. Guardamos rápidamente. Y entramos a Biociencias. Vaya santo que estamos haciendo, ¿eh? Vamos. Vaya, esto, esto es lo que me temía. Sin control, sin supervisión, la tecnología descontrolada. Fíjate, esto sí. No vamos a matar a los científicos, ¿eh? Hay algo por ahí. Que alguien me ayude. Aquí mismo. Acabemos con esto. ¿Quieres? Bien. Vale, uno ha muerto, creo. Un científico. Bien. Uy, científicos. Y rendíos. Vale. Bien. Por ahora, eso es. Cuidado, cuidado. Torretas, ahí. Hasta no un ki. Uf, aquí los científicos han muerto, ¿eh? De un disparo en la cabezota. Para mí. Buen asalto al instituto. Guardan lo mejor para nosotros, no te creas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estos son sin. Son gorilas sin. Coño, me cago en la leche. Te voy a tener que pegar en toda la chola, ¿eh? Quita, quita. Que me da, que me da un puñetazo babuino. Hostia puta. Vaya puñetazo de mono que me ha pegado el tío. De mono sintético, vamos. Es el único synth sintético que he visto. El único synth sintético. El único synth gorila que hay en el juego. Bien, continuamos, ¿eh? Nuestro asalto. El instituto. La parte central. Cuidado, ¿eh? Aquí sí que va a haber Kotenauer, que flipas. Aquí la radio de mortaja plateada. A ver si puedo cubrir con estas cosas. Es que, ah, que están invisibles. Cuidado con los cazazins. A ver si me echáis un cable por ahí. Bien. Vale, vale, dale caña. Vale, la metalladora esa es de puta madre, ¿eh? Oye, este caballero de la hermandad, qué motivada tienes, hijo. Te van a pegar la paliza padre del siglo. Cuidado, cuidado. Vaya, me he caído donde no tenía que caerme. Salta, cojones. Joder, qué asco, tío. No puedo seguir. Me he caído aquí. Sube, coño. Oh, tío, no podía. Eso. Vale, espérate, a ver. Científico. No voy a disparar a un civil. Si queréis dispararlo vosotros, yo no. Bien. No matéis a este, ¿eh? Oye, me cago en estos... No lo matéis, joder. Otros asesinos, tío. No, no podemos llegar. La anulación de seguridad solo puede salir del terminal del director. Tendrás que acceder a sus aposentos. O sea, me queda yo verme cara a cara con mi... ...hijo, son. Si hay conversación final, me quiero quitar el casco. Macho, matan a los científicos. No os matéis, tío. Pero bueno. Daños colaterales, diría alguien. Pero no. Gente desarmada no, tío. Aunque estemos en guerra. También el científico ese se quedó ahí mirando. Eh, ¿qué tal? Matadme. Podría haber agachado la cabeza o algo. Aunque también lo habrían matado, pero bueno. Por cierto, quítate las gafas, ¿eh? Quítatelas. Joder. Bien. ¿Las puedes quitar? Dámelas, pero no te las pongas, tío. Aquí me voy a encontrar con mi hijo, tío. Lo final, ¿no? Aquí es. Quizá ya sin, si ir con el casco no sea... ...e ir con el casco no sea... ...sin el casco. No es buena opción, pero bueno. Terminar. Ya sabes lo que ha habido, ¿verdad? El reactor. No hay vuelta atrás. Lo siento. Siento que hayamos llegado a esto. Lo sientes. No lo sentirás tanto si te has tomado... ...tantas molestias para venir. En eso también tienes razón. No basta con que esté aquí tirado... ...agonizando. Ahora que planeas... ...destruirlo todo... ...en ese caso... ...dime qué excusa moral has usado... ...para justificar esta atrocidad. ¿De veras? ¿Ningún otro modo? ¿Un bien mayor? ¿De veras? ¿De verdad? ¿Con todos los enemigos que te has creado... ...no te imaginas por qué he venido? Quizá es porque no te contaba entre ellos. Bueno... Supongo que eso ya da igual. Cumplirás tu misión... ...y arruinarás la mejor esperanza de la humanidad... ...para el futuro. En ese caso... ...el único interrogante es... ...¿qué haces aquí? ¿Son remordimientos? ¿O has venido a regodearte? ¿Me ayudarás? No soy un monstruo... ...quería salvarte. Ayúdame. ¿Son? Si me ayudas... ...morirá menos gente. ¿Lo harás? ¿Por qué me iba a plantear ayudarte? ¿Minimizar las bajas? ¿Proteger a tu gente? Ayúdame. E intentaremos minimizar las bajas... ...todo lo posible. ¿Quieres que tu gente sobreviva, verdad? Muy bien. El terminal de detrás... ...escribe el código... ...9003. Así... ...se desactivarán algunos sins. Muy bien. Vete. Déjame... ...en paz. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Está enfermo, está malo. Parece, ¿no? ¿O qué? ...a punto de morir. 9003. Activar el protocolo de evacuación. Apagado de sins. Activar el protocolo de evacuación. A buenas horas. Anulación del bloqueo maestro de seguridad. Algunos puntos de evacuación de sins. Gracias por su cooperación. Bien hecho, Paladín. La ruta al reactor debería de estar despejada. Y me alegra informar de que han llegado los refuerzos. Lo siento, son. Pero creaste algo... ...que estaba por encima de la gente, de verdad, ¿sabes? Creó algo que no le importaba hacer sufrir a la gente de arriba en pos de la ciencia. ¿Cómo habría acabado esto si el instituto llega a ser grande, sabes? Más grande lo que era. Dolor, algún otro modo. Lo siento, te veo en el infierno. Ojalá hubiera otra forma. Gracias a ti, eso es imposible. Ahora solo hay un posible destino para la Commonwealth. Que la guerra nunca cambie, padre. Son. Nuestra obra... ...destruida. No hay nada más que hablar. Dolor. ¿Te molesta algo? Sí, por supuesto. Pero terminará pronto. No es así. Todo gracias a ti. Y la última frase. Hijo. Pues... Lárgate. No hay nada más que hablar. Lo siento. Siento que hayamos llegado a esto. Es demasiado tarde... ...para arrepentirse. Vamos hacia allá, ¿eh? ¿Dónde es? A ver si puedo llegar. Voy a guardar. Por aquí. Asuntan a sus puntos de evacuación designados. Gracias por su cooperación. No sé exactamente cómo ir. Sins. Acabaos. Desactivados. Creo que es arriba. No lo sé, ¿eh? Supongo que será arriba. Ahí va. Buf. Hola. Están desactivados. Dicen hola, pero... Espera. Vamos a ponernos... ...el casco. Así pausamos... ...el tiempo. Y nos ponemos el este. Hay algunos. Otros no. Él será el último. Este también lo he matado. Sin querer. Es mejor que desperdiciar. Corre. No lo mates, tía. No lo mates. No sé por qué lo tomáis siempre como hostil. Cuidado con este. Estos... Uf. Vale, vale. Bien, bien. Júrate. El uniforme es bueno. El de cazazins, ¿eh? ¿Dónde voy? Aquí abajo. Voy a bajar. Hostia, sí que había muchos, ¿eh? Menos mal que le convencí de que desactivara las cosas, tío. Bien. Hostia, Espedrín. A ver. Siempre es duro, tío. Estos finales. Vale, aquí siguen dando. Uf. Es duro, tío. Aunque sean sins, es duro, tío. Masacrar a la gente, ¿sabes? Tanta masacre junta. De vez en cuando algún saqueador cabrón. Pero tanta masacre junta. Mierda, ¿qué ha sido eso? Cuidado. Espérate, espérate. Me atacan de todos los lados. Me voy a poner aquí. Cuidado, que me están dando bien en la armadura, ¿eh? Vale. Clavos, venga. Bien. Venga, entre todos. Manteo. Bueno, el maestro Maxon. Nanofilamentos. Suena bien. Para, pero esto es de armadura sin, ¿eh? Vamos a seguir con este lanzaclavos que me gusta, la verdad. Pero cuando recarga, tío. Clavo de vía. Ya era hora. Bueno, ¿qué habrá aquí? Por si acaso. Y era legendario, ¿eh? Violento escopeta de combate. Pero tiene más retroceso. Uh, amigo. No me había fijado, ¿eh? En que era legendario. Menos mal que está... Caidito, ¿eh? Vamos a guardar también aquí. Como un slot nuevo de guardado. Uf, nos espera. Nos espera, people. Cuidado, cúrate. La T-60 sigue... Sigue bien, ¿eh? La verdad. A ver, tarjeta de circuitos. Fusible. Bueno, fusible. Visión nocturna. Laminados. ¿28 Radaways? ¿En serio? No parece ser nada. Quizás mis sensores deban calibrarse. Me he cogido 28 Radaways. Esperad, ¿eh? No sé qué ha pasado. Ponía 28 Radaways. ¿Hay alguien presente? Guay. ¿Hola? Hay algo por ahí. Cuidado, ¿eh? ¡Venga ya! Bien. Espera, usa el Franco. A ver si puedo. ¡Ah! Uf, ¿qué es eso, chaval? Tengo que intentar cargar el VATS y darle... No puedo, tío. No tengo puntos de ebullición. Bien. Bien. Venga, desde aquí un poquito, ¿eh? Uf, lo que hay por ahí. Aguanta Vyper, ¿eh? Menos mal que lo he tirado bien. Es que no veo, tío. Vale, uno más. Cuidado ahí abajo. Hostia, qué palizas están dando a Vyper, tío. Vamos bajando. Vamos bajando. Sí, señor. Desde abajo. Cuidado. Madre mía, Vyper, lantado está en el carnet, chaval. Joder. ¡Pesao eres, hijo! Vete al infierno de los robots sin... Coñaza. Por fin llegamos aquí al sitio. Traje de sala blanca con capucha. Bueno, el traje está un poco roto, ¿eh? Por un brazo. Wow, este es ZX plasma. Wow, wow. Por fin armas de plasma. Me está costando también en X-Gon, ¿eh? Pilar, desequilibrar al impactar, contraseña terminal, celo de fusión, combustible, impulsos, lanzallamas. Vamos a ir por aquí un poquito. Ahora a Vyper, ¿cómo le han dejado la armadura? Porque también... Hay radiación, ¿eh? Suena a radiación. Desde la ventana le han dado a Vyper. Vamos, pero bien, bien, ¿eh? Vale. Bueno. Esposas. ¡Pum! Toda la mesa. Inyector. Bueno. Grabadora. A mí. Células de fusión. Y aún así no tienen muchas putas células, ¿eh? ¡Qué cabrones, macho! Podrías tener un poquito más de cosas, ¿no? ¿O qué? Estos científicos tenían sus putas armas también, ¿eh? Bueno, hay que subir. Pues bueno, sigue bien la armadura de Vyper. Vamos a volar este sitio en pedazos. Vamos a ello. Un segundito, ¿qué? Vamos. Acabemos con esto, paladín. Buen trabajo, paladín. Es hora de abandonar este sitio. A su destino. Supervisora Ingram, ¿me recibes? Misión cumplida. Necesito que nos transportes fuera de aquí de inmediato. Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han transportado fuera o qué? ¿Qué coño? Niño sin. Dice que es hijo de su paladín, señor. Y. Dios. Madre mía. Y ahora yo soy tu padre, ¿eh? Papá. Lo han programado. ¿Quién lo dice? Lo han programado. Me dan ganas de matarlo, te lo juro, ¿eh? Soy tu padre. No soy tu padre, chico. ¿En serio? No sé qué hacer, te lo juro. Es que es un niño, tío. Pero es un niño, sí. No puedo matarle, chaval. Ven conmigo. Vamos. Mira, chaval, yo me largo. Si quieres acompañarme, sígueme. Ya estoy lista. Vámonos. Bueno, me da un poco de pena. Pero... Es que es la hermandad, ¿eh? Tiene que pasar desapercibida, porque si no, lo matarían. No puedo matar al chaval, tío. Vale, Ingram. Actívalo. Todo parece correcto. El sistema está preparado si tú lo estás. Sí. Totalmente. Vámonos de aquí. Eso está hecho, Paladín. Voy a enviaros a ti y al maestre Maxon directamente al lugar de la detonación. Me aseguraré de buscarle ropa al chico y de que llegue al aeropuerto. Cuando el reactor estalle, aquí solo quedará un montón de escombros humeantes. Será algo digno de ver. Parece que tu trabajo aquí ha terminado, Paladín. Ahora tengo que tener al chico. El chico que nunca pudo ser. Ahora lo tengo que tomar como mi hijo. Vámonos. ¿Cómo puedo marcharme? Quizás este sea el final. Según la supervisora Ingram, la onda expansiva no nos alcanzará Pulsa ese botón Y no solo derrotarás al enemigo Sino que restablecerás el orden y la decencia en la Commonwealth Es el momento, Paladín Hay que erradicar al Instituto y a sus abominaciones, Sims Joder Disculpa, Maestre Maxon El detonador está colocado y listo Según la supervisora Ingram, la onda expansiva no nos alcanzará Y lo vamos a ver, boom Y no solo derrotarás, es el momento, Paladín Vale, bien, no hay más que hablar Uy, ahora me lo cargo, ¿no? Al Maestre Y ahora soy yo el jefe ¿Ha muerto combate? No, espera, eh Quiero hacer una cosita Que es quitarme el casco de nuevo Bueno, se acabó La radio clásica acabó Uy, era ahí Como en Megaton, tío Si la destruyes en Fallout 3 Se acabó Se acabó el instituto Se acabó Esos locos de la ciencia Se acabó Son el padre Y ahora me queda mi hijo Sint Que tengo que Es que no lo puedo matar No maté a Dans Puedo sentir como todo me invade El calor Ahora mi hijo La energía La radiación El miedo El mundo llega a su fin Otra vez Cierro los ojos Y veo mi vida antes de todo esto Antes de las bombas Todo puede cambiar en un instante Y el futuro que planeaste cambia Estés preparado o no Nos sucede a todos En algún momento Este no es el mundo que quería Pero Es el que me tocó vivir La Commonwealth Mi hogar Destruido y recompuesto Creía Deseaba Poder encontrar a mi familia Engañar al tiempo Volver a estar unidos Como antes Pero ahora lo sé Sé que no puedo volver atrás Sé que el mundo ha cambiado Que el camino que me espera Será duro Esta vez estoy preparado Porque sé que la guerra Nunca cambia amigo La guerra no cambia nunca Chicos Creo que Esto es el final De la serie Después de 64 65 gameplays La Commonwealth Está a salvo A ver si la adivino Que la Commonwealth Por fin está a salvo Exacto Esto supone El adiós a los secuestros Adiós a las noches en vela Aterrados Por si el vecino Conspira contra ti Adiós al miedo Gracias a ti Ya no tenemos Que vivir con miedo No está sin trabajo Gracias a nosotros No tienen que vivir con miedo Gracias a nosotros Jamás lo habría conseguido Sin ayuda Cierto Pero el instituto Estaba desde mucho Antes de que llegaras aquí Ahora ya no Te presento el día 1 De la nueva Commonwealth Eso es El día 1 De la nueva Commonwealth Bueno El humo ya se ha ido Rápidamente Pero mira Fíjate Ahí quedó No sé si son restos O qué Bueno amigo Y ahora ¿Qué es en los datos del mapa? En el mapa ¿Qué pasa? Ya no hay nada Donde había algo Ya no hay Maestre Has hecho un trabajo ejemplar Paladín Quita coño Sin tu inquebrantable lealtad Hacia nuestra causa Esta victoria jamás Habría sido posible Por la bromear ¿Hemos vencido? Sin duda hermano El instituto Ha sido borrado De la faz De nuestro mundo Es hora de cerrar Este capítulo De la Commonwealth E iniciar Uno nuevo Manos a la obra ¿Qué quieres decir? Pues manos a la obra Me complace Que tengas tantas ganas De seguir sirviendo A la hermandad Pero no es el momento Ni el lugar Para hablar de ello Regresa al Pritwen Y decidiremos Qué ha de hacerse Madre mía Creo Que ya está Chicos Me parece que aquí Lo vamos a dejar Creo Que en el nivel 34 Acaba esta serie Y yo creo Que hemos subido mucho Hemos subido niveles Aquí termina Chicos La serie Creo Si hay algo Que he pasado Si de verdad No ha acabado Y hay algo Final Final Colofón Con el Liberty Bueno chicos Tengo que hablar Con el maestro Maxon Y finalizar Este gran Let's play Del que estoy Super contento La verdad Después de No sé cuánto Ciertamente Después de ¿Cuánto tiempo? Hace que Después de Dos días Y catorce horas Este juego Tomándonos Este juego Con calma No hemos hecho Un running Ni nada O sea Hemos jugado Como tenemos que jugar Que es Oye Parándonos Escuchando Leyendo Pues Después de Todo este tiempo Hemos conseguido Hemos conseguido Finalizar Este Let's play Vamos a hablar Con el maestro Maxon Chicos Por cierto Había cargado Una partida Antes Y aquí Ha quedado No ha quedado El cadáver Pero ha quedado Una porra De Synth Había un cadáver De Synth Que por alguna razón Al haber vuelto A cargar La partida Para grabar No está ahora Pero había un cadáver Lo que significa Que el instituto Ha llegado hasta Incluso el mismo Pridwen Eso refleja el poder Del instituto Su poder Para ser Tan fuertes Y peligrosos Como Todo el mundo Hablaba Todo el mundo Me está felicitando Y nada Hablaremos con el maestro Para terminar Tu regreso Me complace Paladín El capitán Kells Y yo Queríamos hablar Contigo Capitán Kells Supongo que el maestro Maxon Ya te habrá explicado Que la destrucción Del instituto No es más que La primera fase De nuestras operaciones En la Commonwealth Todavía queda Ocuparse De los supermutantes Y de los salvajes Además de los Synths Que hayan sobrevivido A la explosión Queda trabajo Queda trabajo Muy bien Ah mira Puedo hablar Por supuesto ¿Quedan Synths? ¿Todavía quedan Synths En la Commonwealth? Por desgracia Si El instituto Disponía de patrullas Equipos de exploración Y otras unidades Autónomas Dispersas Por todo el yermo Ahora que su cuartel General Ha sido eliminado Podrían estar ocultas O peor aún Conspirando Para reagruparse Y contraatacar A tenor de tu comportamiento El capitán Kells Y yo pensamos Que tus contribuciones Tanto pasadas Como futuras Merecen un reconocimiento Especial Supone un gran placer Para mí Concederte Con mi mayor respeto El título De Centinela Centinela Este es el máximo honor Que puede recibir Un soldado De la hermandad Pero los dos pensamos Que es algo Muy merecido Además Nos gustaría ofrecerte Estos propulsores Que puedes añadir A tu servo armadura La hermandad Dispone de muy pocas unidades Pero creemos Que te has ganado El derecho A utilizar una Propulsores Sí señor Es todo un honor Servir a tu lado Centinela Gracias Gracias A los dos Es un gran honor Para mí El honor Es nuestro Así que Centinela Por primera vez Desde que nos conocemos No tengo órdenes Para ti A partir de este momento Solo tú decidirás Qué misiones aceptas Y cómo nos vas a guiar El capitán Kells Y el personal De la comisaría De Cambridge Todavía tienen Gran cantidad De operaciones Que puedes llevar a cabo Pero ahora el camino Lo decidirás tú A victorian Centinela Bueno A victorian Maxon Este es el final Que hemos decidido No podíamos Salvar a todo el mundo Y bueno En este juego Hay que tomar decisiones Y en mi caso Con la hermandad Del acero ha sido Así que bueno chicos Vamos a darle Un último vistazo A la Commonwealth En este let's play Y próximamente Llegará La serie Que no haré Todos los días Gameplay sueltos De post victorian De misiones Mejorando Asentamientos Pero sin ningún Orden Bueno Orden cronológico Si pero no seguido Vale O sea cuando Me apetezca Y quiera subir Los capítulos De la siguiente serie Los subiré Vale Pero bueno Puedo haber avanzado Fuera de cámara Lo que quiera Que ya Me he ganado el derecho A disfrutar De Fallout Por mi cuenta Sin tener que comentar Ni grabar Que también lo echaba de menos Bueno chicos Pues así Volviendo Otra vez Aquí a las vistas Del Pridwin Lo dejamos Muchachos Gracias como siempre Por haber estado ahí Por haber seguido la serie Cuidaos mucho Y hasta la próxima La guerra no cambia nunca Esta noche vas a arrasar En el Veterans Hall ¿De verdad lo crees? Por supuesto Ahora termina Y deja de acaparar el espejo Vale ¿Qué hacen los hombres Más importantes De mi vida? Gira un poco el móvil Le encanta Por Sean y por ti Haría lo que fuera Buena respuesta Tenemos informes Que Repito Tenemos informes Que confirman Que se han producido Explosiones nucleares En Nueva York Y Pensilvania Dios mío Oh Dios Tenemos Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Tengo a Sean Vamos Residentes de Sanctuary Hills Si están registrados Acudan al refugio Haciendo orden Inmediatamente Si tenemos hasta la costa Estarado bastante Negrísimo Tengan el orden Los espíritus En el refugio Por aquí Deja las putas ¿Qué más da? Ayúdame a volver A meterla Si están en el programa Adelántense Si no Vuelvan a casa ¿Cómo estamos En el programa? ¿Qué más da? 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 ¿Qué más da?